Kodak HOD 103-001, Película Negativo Colo Compré 3 carretes y la fecha de caducidad es de 10 meses, los estoy conservando en la nevera, aunque lo ideal sería congelarlos, para mejorar su duración. Por lo demás el producto cumple perfectamente con su definición y se agradece que sea de 36 fotos. Volveré a comprar en cuanto acabe los que tengo. Kodak Water Sport, cámara. Muy contenta. Al principio da respeto meterla en el agua pero viene sellada completamente. Las fotos son divertidísimas. Lo que tengo que probar es si se puede volver a usar con otra cámara desechable. Muy contenta con la compra y a muy buen precio por la oferta. VIG Olga 120N cámara negro. Por el precio que tiene, me esperaba algo menos de lo que en realidad es. Me ha sorprendido muy gratamente tanto el aumento, como la facilidad para enfocar y acoplarlo al móvil. Me voy a hinchar a hacer fotos en el campo. Lo volveré a comprar para regalar a un compañero de salidas al campo y va a flipar. Muy, muy bueno para el precio que tiene. 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 Gracias.